Bueno, de nuevo, recuperamos la llamada con Adolfo Pons de la Garza. Fito, me decías, los cambios en el gabinete. Ahora sí que nos caímos del alambre. Te comentaba, viene a trastocar esta fuga a quien es la piedra angular, al sustento del juego de ajedrez del presidente relacionado a lo que es la política interior, quien es el secretario Isidoro Chong. A él le pega directamente la fuga. Vimos las primeras declaraciones que retoman los medios. Curiosamente, la entrevista, aquella en la que ya el presidente asegura y dice dos cosas muy importantes. Una dice, sería imperdonable una nueva fuga del... El Chapo, Guzmán. Exacto. La entrevista a León Krause. Exacto. Y la otra parte sería, no se nos va a volver a escapar. Yo diario hablo con Osorio Chong y le encargo y le pregunto cómo está la vigilancia del Chapo, Guzmán. Entonces, esas dos ya le dice y manda, es claro ese mensaje. El responsable último, quien le reporte. Bueno, y es el que se regresa de la gira, ¿no? Es a quien regresan precisamente de la... Que hasta ahora no se sabe bien a bien qué iba a hacer, porque cuando el presidente sale, pues el número dos del gabinete es importante que se quede en el país. En condiciones normales así era siempre. A mí también me extrañó mucho el que coincidieran en una gira en París, Osorio y el presidente. ¿Qué sucede? También hay que ver todo este entre... ahora sí que todo el entretelón de lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Por qué la magnitud de la gira a Francia? Eso es muy importante también de analizar. Acuérdate que las relaciones diplomáticas con Francia estuvieron a punto de romperse por un segundo incidente diplomático que tuvo México con aquel país. El primero, el vergonzoso, el borrachazo en el Mundial del 98, aquel persona que orina sobre la flama eterna en la tumba del soldado desconocido y la apaga. Cosa que no había sucedido. Después de ese incidente, digo, se restablece, se reenciende la flama y todo, pero nada más va de bajadora y da unas cosas someras. Y nunca más a alto nivel se hace una... ahora sí que se va y se pide alguna disculpa, ¿no? O se rinden homenaje al respecto. La segunda, bueno, sin duda, es el episodio de Florenz Casés con el presidente Calderón. Eso viene a punto de ruptura y mantuvo muy crítica al nivel de la relación diplomático-México-Francia. Posterior viene la recomposición y a eso iba el presidente. Por eso la magnitud de la comitiva. Por eso es lo que estaba alrededor, lo que conllevaba, era el restablecimiento al nivel que debe ser con la segunda potencia de la Unión Europea, de las relaciones diplomáticas, firma de convenios y, en consecuencia, México era invitado a inaugurar el desfile de la conmemoración de la toma de la Bastilla en una partida militar, cosa que nunca se había visto. Entonces, ahí es donde se le da la importancia. Y qué bueno que el presidente decide quedarse, porque el presidente, digo, el Chapo no es el Estado, no fue una desgracia nacional, no nada. Sí es cierto, es el narco número uno, era el emblema, el golpe durísimo a lo que fue la seguridad penitenciaria y a lo que es también el control político. Más sin embargo, la decisión de Estado se toma, él se queda, regresan a Osorio Shonko. Y esto va a afectar notoriamente a Osorio Shonko y al gabinete, qué va a suceder después de la fuga del Chapo y cómo lo va a pensar y lo rediseñar. Esas decisiones que ya tenía el presidente para poder mover las piezas del ajedrez político. Bueno, hoy regresa el presidente, hoy viernes se espera que no sea nomás un regreso y ya, sino que muy rápidamente tome decisiones drásticas que no se han tomado a lo largo de todo el gobierno. No, exacto. Acuérdate que el presidente no ha tomado decisiones cuando se siente presionado o a través de las presiones. En ese momento es diferente, porque en ese momento ya se había desencadenado un proceso de recomposición del gabinete y viene una presión adicional que es una fuga que desde mi perspectiva la han atendido muy mal mediáticamente y la han atendido muy mal tratando de hacer ahora sí excursiones periodísticas al lugar de los hechos. Bueno, pues están muy preocupados porque la rumorología afuera insiste en que no hay tal túnel y que lo dejaron ir. Así es. Entonces, la exhibición de las miserias de esta escasa capacidad del gobierno de México para guardar el Estado de Derecho, que es lo que debe ocurrir cuando alguien es sentenciado y debe permanecer en la cárcel, están siendo exhibidas de forma, digo, hasta el ridículo. ¿No? Una entrevista de la micha con el pobre de Monte Alejandro Rubido encima del agujero, ¿no? Encima, sí, o sea… ¿Y caen en el kitsch? Creo que ya están llevándola al nivel de ridícules. Solo falta que lleven a Laura Bozzo. Bueno, pues Laura Bozzo puede llegar y decir que lo encontró al Chapo ahí entre el colchón y la pared, que ahí estaba escondido. Sí, bueno, pero entiendo que lo otro es peor, que se piense que el Estado mexicano pactó y fue corrompido al más alto nivel. Y hay noticias, aparentemente un funcionario, fui a un funcionario encargado del área de construcción del organismo federal descentralizado que administra los Cerezos, fue detenido a la madrugada de hoy en Irapuato. En Irapuato. Un personaje de nombre José Luis Laiceca, si no me equivoco. Ahí vamos a ver muchas otras detenciones, vamos a ver hasta dónde llega la… José Francisco Laiceca, ¿no José Luis? José Francisco Laiceca, quien tenía en su poder los planos del penal del altiplano. Bueno, es que ahorita van a detener al que sea presunto responsable. O sea, el dueño del terreno también está detenido, los otros, los otros. O sea, van a tener que llevarla a esa magnitud porque no saben… Ni por dónde. …cierta la… por dónde, ¿no? Bueno, y los otros que no saben… Son cabezas a buen nivel y sin embargo la gente, sin embargo los partidos políticos, los senadores, los diputados siguen exigiendo cabezas al más alto nivel. Entonces, también hay que evitar un poquito la politización del asunto para que sea efectivo realmente cuando se le corte la cabeza a alguien, que sea por un motivo justo. Y no nomás que quede ahí, sino que se castigue a los culpables, ¿no? Porque es un golpe. Es un golpe muy, muy serio al Estado mexicano, al gobierno y a la imagen del presidente. Va a traer consecuencias. Y posterior viene otro factor. Se acaba la legislatura el día último de agosto. Y queda libre Manlio Fabio Beltrones. Y queda libre Manlio Fabio, que a Manlio Fabio no lo querían… Ese grupo que tiene cooptada la atención del presidente, llámale Videgaray y Osorio Nuño, no quieren a Manlio Fabio cerca, pero más sin embargo ahorita y después de este golpe, el presidente va a tener que pensar seriamente qué va a pasar con Manlio Fabio, qué va a hacer con él. Exactamente. Ya no queda tiempo para comentar sobre la política local. Lo haremos la semana que entra este preso. Lo platicamos ya que sepamos qué reacción va a tomar el ayuntamiento en base a la notificación que le hicieron hoy en la mañana. Del tema de la basura. Del tema de la basura y varias otras cosas más. Todavía es un proceso jurídico en marcha porque pueden ampararse, puede haber otros, pero sí. Sí, bien. Va encaminado a una… Y hay otra serie de cosas. Pero va encaminado a que desconozcan esa asignación de una licitación. Pues sí, pero nada más que reponer el proceso pone en riesgo muchas cosas. Lo analizamos la semana que te parece y te leemos en Zona Franca. Saludos. Gracias, Fito. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.